O sea, ¿la gente te recuerda como jugador de qué equipo? O sea, ¿cuál es como el principal? Híjole, pues yo creo que me recuerdan más como jugador de Chivas y de Santos. ¿Ah, sí? Esa es mi percepción, sí. Ok. ¿En el Atlas cuánto tiempo estuviste? En el Atlas estuve dos años en fuerzas básicas y tres en primera, o sea, cinco. De ahí me volví a la América, estuve tres años. Mi paso por América fue padre, pero no gané en muchas cosas importantes. Claro, pero con Chivas sí, con Santos. En Chivas sí, lo del apodo de San Osvaldo, muchas distinciones individuales. Me tocó la fortuna de ser nueve veces el mejor portero de este país, dos veces el mejor jugador. Entonces vino esa etapa tan padre de mi vida, fue como el boom. Y después voy a Santos a refrendar todo este rollo. Lo que te digo que para mí, es más, tengo una anécdota que le contaba a mi esposa en esa época que, oye, pues es que me quiere el Tigre, esos santos, y me tengo que ir porque ya en Chivas ya van a cambiar, X, Z, W, y ya me dijeron que me tengo que ir. Dices, ¿es que estás loco? Le digo, sí. Le digo, ¿y me voy a ir a Torreón? Es que estás loco, sí, porque es el último lugar y yo estoy convencido de que el equipo tiene una gran estructura y si lo llegamos a salvar entre toda la banda va a ser algo de época, te lo juro. Por eso te digo que el PNL siempre me ha acompañado, por eso quiero mucho al Santos. Yo siempre digo, debuté en Atlas, respeto mucho al Atlas y lo quiero mucho. Después me fui a la América, fue un gran aprendizaje en mi vida. Maduré muchísimo como persona y como futbolista, irte a vivir sola o a una ciudad grande. Me perdí también, ahí me eché mis alcoholitos, de repente perdí la titularidad. Me di cuenta que era lo que no tenía que hacer si quería llegar a conseguirme esos objetivos. Hasta todo te sirve. Y luego en Chivas, te digo, fue mi consolidación y en Santos fue mi refrendo. Por eso digo, soy Chiva de corazón, pero soy santo por adopción. ¿Y hoy le vas a qué equipo? Chivas y Santos, son mis equipos. Y cuando te pusieron el apodo de San Osvaldo, ¿qué? Pues está padre, porque de que te pongan apodos de tonto, a que te pongan de santo está mejor, ¿no? De santo vamos a preguntar qué tanto tiene. ¡Híjole! Oye, a ver, la pregunta está así tal cual. Te destacaste por tus habilidades tanto en el achique como en el juego aéreo. Sí. ¿Cómo desarrollaste esas habilidades? Según lo que entiendo, achique es como mano a mano, juego aéreo es chulo, ¿no? A chiques, sí, exacto. Cuando hay una pelota filtrada y tú tienes que salir a cortar el ángulo de disparo para que estés en mejor posición en la portería. Y, o sea, ¿es algo que tienes que como prepararte, o sea, practicarlo mucho? Porque sé, digo, por Andrés, que luego a Memo lo critican mucho, que como que con las piernas no es como el mejor. Entonces, en este sentido, o sea, ¿tú tienes que practicar, practicar para ser súper bueno en eso? Sí, la verdad, sí, eso es práctica. Mira, lo que pasa es que la chique te obliga a que te estén peloteando muy fuerte. Y a mí me encantaba, o sea, yo gozaba con que me... De hecho, una de mis jugadas favoritas, y de hecho en Torreona tengo una escultura fuera del estadio de eso, es haciendo el Cristo, el famoso Cristo, que es pararte con los pasos abiertos, que son de Cristo, con todo respeto, y aguantar como el pelotazo, ¿sabes? Y yo era... me fascinaba que la pelota me rebotara, o sea, era como mi jugada característica. ¿En serio? Sí, obviamente, una vez la... Y la adrenalina, ¿no? La adrenalina y el pelotazo, pero yo disfrutaba que venía el telepon y, ¿sabes? Sentía el pelotazo. Y ahora me da mucha tristeza ver a los porteros, porque de verdad que hay muchos porteros profesionales hasta en Europa que viene la pelota para la chique y en vez de aguantar, se terminan quitando, ¿sabes? Y la pelota les pasa por un lado. Sí, sí, sí. ¿Y eso te lo enseñó quién? Pues yo creo que eso lo aprendí, era algo que empecé a... yo solito como que decía, caray, me gusta que me den pelotazos, me gusta que me pegue la pelota, pero estando en América lo practicábamos mucho con Carlos Reynoso, que era un entrenador que le gustaba que sus porteros fueran y lo hicieran de forma valiente. Y también eres el portero que más penales ha parado, ¿no? No estás hablando con cualquiera, ¿qué crees? Sí, no, ya vi, o sea, yo no te voy a decir Don Osvaldo, no, o sea, Don Osvaldo. Sí, fíjate que tengo esa marca de 25 penaltis, son los... nadie ha tajado más penaltis que esos en la historia, es algo muy padre, es una distinción muy bonita. También tengo otra de... soy el futbolista con más partidos en liguilla. No, tienes varios récords, mira, aquí los tengo. Ah, sí estudiaste. Y luego otro de... ¿Y cómo se logra todo eso? Otro de... soy el segundo futbolista en la historia de México con más juegos. Sí, eso también, sí. Sí, entonces, ¿cómo se logra? Pues con muchas ganas, Sandra, con mucha pasión, con mucha determinación. Yo soy un amante total del fútbol, me encantaba ser futbolista. Fíjate, yo entendía, trataba de entender una cosa y siempre lo tuve muy claro. Veía muchos futbolistas que se retiraban y que estaban llorando. Ay, no, es que yo me retiré y me faltó esto, o ¿por qué no hice esto? Yo te digo algo, me retiré y no me quedé con ganas de nada, me retiré a los 41 años de edad. ¿En serio? Tú entiendes la vida deportiva del jugador, o sea, llegas a los 36, 37 y ya eres un veterano. Yo me retiré de 41. No, y aparte hace años todavía, o sea, 41 ya era mucho llegar hasta las cositas. Imagínate, entonces... Digo, no es que seas muy viejo, pero ya eres de antes. No, sí, tengo 50, lo digo con mucho orgullo, pero a lo que me refiero es que disfruté mucho mi profesión y nunca me quedé con ganas de nada, esa es la verdad. Y, por ejemplo, también vi que fuiste en la Copa Confederaciones el mejor portero. Sí, en ese torneo nos tocó ganar esa distinción tan padre, rodeado de porteros de los de élite a nivel mundial. Sí, claro, sí, claro. De hecho, en esas confederaciones tuve también la oportunidad de irme a jugar a Europa y te digo algo, yo decidí no ir. ¿Por qué? Voy a sonar a lo mejor ególata con lo que te voy a decir, pero también es un planteamiento que yo me hice y no me arrepiento, fíjate. Yo ya tenía 32, 33 años en esa época, o sea, no era ningún niño, primero. Segundo, tenía cuatro hijos, lo sigo teniendo. Entonces yo desde ahí decía, yo me voy a retirar y esto es un trabajo, tengo que ganar buena lana para invertir mi dinero porque sé que mis hijos después lo van a necesitar para su preparación académica, ¿sabes? Entonces las ofertas que yo tuve para irme al extranjero en esa época, todas, fueron tres, tres países diferentes. Me pagaban la mitad de lo que yo ganaba acá en México. Entonces yo decía, no, ¿sabes? Fíjate que esa es la queja de Andrés, de que dice, o sea, aquí ganan demasiado, entonces cuesta irse. Claro. Pero también es verdad que una vez que te vas a lo mejor con, o sea, por poco, te echas ganas. O sea, es que es un reto irte y meterte al fútbol europeo y tal, pero puedes brincar a ganar mucho más también. Me queda claro, Andrés estuvo perfecto, pero él se fue a los 19 años. Es diferente, no tienes, o sea, estás fresco, cualquier cosa que te paguen es más de lo que te pagan acá. Ya tienes otra dimensión. A mí me llegó eso a los 33 años. O sea, yo sí tenía que ser como más analítico y decir. Es verdad. Y no me arrepiento, ¿eh? O sea, la verdad no me arrepiento, pero son las cosas que quedan ahí en el tintero. Pero yo comparto lo de Andrés, ojalá que más futbolistas mexicanos se vayan y exploren y experimenten. Por supuesto, es lo que necesitamos para que nuestro fútbol pueda mejorar, me queda claro. ¿Tú se te hace diferente el fútbol europeo que el de aquí? Totalmente. Creo que el fútbol europeo primero es el de élite. Segundo, pues están los mejores jugadores del mundo en teoría. Y tercero, pues están las mejores ligas, la Champions, imagínate. Pues no es lo mismo jugar allá que acá es una realidad. Aunque te diré que el fútbol mexicano tiene gran nivel y tiene una gran infraestructura. Y lo que dices tú, pagan bastante bien. O sea, no le pedimos nada a nadie, pero no se puede comparar con el europeo en ningún sentido. A ver, por la poca experiencia que tengo yo aquí, pagan bien al jugador, que es lo que creo, pero después los clubes no están como tan profesionales, ¿no? O sea, no lo digo por León, sino en general por lo que ya empiezo a escuchar. No, tú ya lo dijiste y ya quedó. Pero, no, o sea, como que lo que veo que Andrés habla con los jugadores de aquí y así, o sea, y también como el trato que se le da hasta a las familias. Allá es como súper pro, o sea, literal, o sea, te dan como todo. Ves las instalaciones, todas son guau. Y aquí sí hay unas muy increíbles, pero hay otras que no parecen ni siquiera un estadio de fútbol profesional, la realidad. O sea, hay como estadios también muy chiquitos que yo le dije, o sea, el otro día le decía a Andrés, ¿por qué si hay tanto dinero en México en el tema del fútbol? O sea, no como que le invierten más en hacerlo como más pro, ¿sabes? O sea, como más elite realmente. Cada vez hay más equipos que son más pro. La verdad, Monterrey, América, Santos, el mismo Atlas que tiene instalaciones espectaculares. No, las instalaciones de León también están muy padres. Sí, León, sí, me queda claro, ¿no? Pero sí es una gran pregunta que te haces, ¿no? Hay mucho dinero en el fútbol mexicano, de a poquito los estadios se van modernizando, pero hay otros que tal vez no sean tan modernos, pero tienen una magia especial. Y fíjate, por ejemplo, el trato hacia las familias también en muchos equipos en México lo hacen, ¿sí? O sea, ya te irás dando cuenta de que guardando proporción hay cosas padres también aquí en México en ese sentido, ¿no? Pero sí, pues obviamente compararlo con el fútbol europeo, pues yo creo que todavía nos quedan kilómetros de distancia. ¿Y crees que este es un trabajo del jugador de que exija o...? No, es que el jugador no puede exigir. Ok. Nosotros tenemos que entender que el futbolista, es mi percepción, y cada quien da su punto de vista. Nosotros somos unos empleados y nos debemos a un jefe, y el jefe es el que tiene que mandar qué es lo que se puede hacer con su equipo, así de fácil. Tú puedes sugerir, sugerir, oye, ¿qué te parece si para foguearnos, mándate a estos chavos al extranjero, que se vayan, mira, ahorita no les pagues, al rato, hazles un contrato diferente, que se fogueen, que se cruzvalicen. Puedes sugerir, sobre todo la gente que tiene toda la experiencia del mundo, que ya jugó en las mejores ligas, perfecto. Agárralos, hay que ser esponjas de ellos, ¿no? Hay que qué nos permean. Pero exigirles creo que es muy complicado, porque sí es cierto que en el fútbol mexicano hay mucha lana, pero también los dueños de los equipos tienen sus propias empresas y ellos sabrán qué pueden destinar o no para el crecimiento del mundo.